Bueno, has dicho Amaranto Perea, pues a esta hora nos atiende el profesor técnico en propiedad del Junior de Barranquilla. Sí, el técnico. ¿Por qué lo es? Sí, es el técnico del Junior de Barranquilla, el profesor Luis Amaranto Perea. Profe, hola, buenos días, bienvenido a Primer Toque. Hola, Lili, buenos días, el campo, Javier, buenos días para todos. Por acá, muy bien, por acá también está Samuel Vargas, que también te está viendo y te está escuchando. Samuel, ¿cómo vas? Bueno, bueno, Luis Amaranto, 6 de 6 y un Junior que estamos viendo que empieza a mostrar el estilo, el sello Luis Amaranto Perea. Bueno, Lili, la verdad es que todo lo que hemos mostrado últimamente sigue siendo lo que ha dejado Julio. Hay muy poco tiempo, yo creo que esto a nosotros nos toma por sorpresa la salida de Julio. Y de repente nos vemos asumiendo un equipo en el que poco se podía hacer en cuanto a cambios, me refiero, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho básicamente es seguir desarrollando el mismo trabajo que se traía, porque confiábamos en él. Y hoy nos toca más trabajar sobre videos, corregir sobre videos, porque ayer terminamos de jugar un partido, ya hoy tenemos básicamente la preparación del partido de mañana. Entonces va muy rápido, va a ser muy difícil realmente que con el poco tiempo que tenemos para estar en campo se vean grandes cambios. Por suerte los muchachos creo que han sido valientes, hemos competido yo creería bastante bien y como todo, ¿no? Siempre hay cosas para corregir, sobre todo desde el juego, que es ahí donde quizás por momentos hemos tenido algunas dudas. Pero ya vimos la apuesta a Rangel, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y ayer probó Angulo, Ángel, Javier Sánchez un poquito más adelantado. Sherman, el Libertadores. Profe, pero un abrazo amaranto. A mí me produce curiosidad porque en realidad tienen poco tiempo de trabajo y usted dice, hombre, me toca trabajar sobre los videos, pero ¿cómo programa uno los partidos basado en los videos y no teniendo la posibilidad de entrenar en campo? Y de, por ejemplo, no sé, ver si pueden jugar Rangel y Borja, ver si pueden convivir en un mismo equipo Sherman y James. ¿Cómo se trabaja eso y cómo se termina decidiendo solo con base en esos videos y no pudiendo trabajar en campo, que me imagino que es lo que usted quisiera? Bueno, lo que se hace en campo, bueno, buenos días, básicamente son trabajos muy pasivos. Nosotros fuimos a Ecuador, un partido muy difícil y básicamente hoy es el único día donde podemos hacer algo y lo que se hace tampoco puede tener una gran intensidad teniendo en cuenta que el partido es mañana, ¿no? Hoy se basa mucho más en lo que es la pelota parada, básicamente cuáles son los espacios que vamos a atacar para recuperar la pelota, etcétera, etcétera. Entonces, es muy poco el tiempo. Después, tener a Borja, tener a Rangel, tener a Sherman es posible, pero me parece que esto es un equipo que necesita jugar con banda, ¿no? Y a partir de ahí sí te condiciona mucho porque Borja es punta, Borja se siente más como estando solo en punta y Rangel básicamente lo mismo. Entonces, te condiciona demasiado. Muchas veces la gente no entiende que hay que tener un equipo equilibrado a lo ancho y a lo largo y las características de los jugadores, en algunos de ellos, impiden muchas veces juntarlos. Profesor, buenos días. Usted ya nos contaba un poco parte de la ecuación de lo que queda del trabajo del profesor Julio Comezaña, del poco tiempo y de sus convicciones particulares. En ese escenario y con esa fórmula tan particular, ¿por dónde pasan entonces las claves del partido de mañana contra el equipo Sensación de América, como lo es Independiente del Valle Profe? ¿Qué rol piensa adoptar su conjunto pensando en todo lo que ya nos contó? ¿Un rol un poquito más propositivo para estar en Barranquilla, por la situación de necesidad de puntos o un rol un poquito más reactivo a partir del rival que enfrenta? Bueno, Vargas, yo creo que ahí va a ser la clave. Si tú ves, los equipos que han salido a presionar a Independiente han sufrido mucho. Nosotros, no quiere decir esto que nos vamos a meter atrás, pero sí vamos a plantar un partido donde podamos, digamos, encontrar esos espacios donde entendemos que ellos sufren. Por hoy creo que es el equipo, el mejor de Copa Libertadores, sin duda, y para nosotros es un partido muy importante. Entonces yo creo que la concentración que tengamos que tener mañana va a ser vital. Y es lo que te digo, ¿no? Básicamente, sí, quizás un juego más reactivo, propositivo, pero sin meternos atrás y sin regalarle demasiado terreno tampoco al rival. Luis Avarante, un abrazo grande, te enviamos de verdad felicitaciones, felicitaciones porque siempre has sido un hombre juicioso, tranquilo, un caballero antes que cualquier cosa, Lucho. Y eso ha sido en tu carrera realmente un hándicap para eso. Ayer escuché en rueda de prensa que estaba concertado el tema de los 45 minutos de Michael Rangel. ¿Te da Michael Rangel lo que se requiere y ese complemento ideal en la parte ofensiva? Porque Michael es mucho más área, bueno, tiene varias alternativas. Eso estaba concertado previamente, incluso cuando estaba Julio. Luis Amaranto, un abrazo grande. Hola, Javi, un abrazo. Sí, lo de Rangel ya estaba hablado. Rangel realmente no tiene la misma cantidad de trabajo, de entrenamiento que tienen los otros muchachos. No está a tono físicamente y la idea era que esté 45 minutos. Borja no va a poder estar el partido de Copa, ¿cierto? Entonces, me parece que era el tiempo justo para que él se encontrara, digamos, cómodo para que pudiera tener esta participación y a ver si lo podemos utilizar en Copa. Entonces, básicamente se planificó de esta manera. Sí. Profe, ayer cuando estábamos concretando esta entrevista, tú dijiste, yo siempre los veo. Y te lo digo, ¿es por qué? Porque unas semanas atrás, cuando llega Michael Rangel al junior, nosotros debatíamos sobre el tema de que es imposible que tengas al goleador del fútbol colombiano y que no lo aproveches. Y te lo pregunto con todo respeto, ¿es un tema de convicción en este caso, más no de imposición, que juegue Rangel? Obviamente en este caso no está Borja, pero incluso cuando estaba Borja, a Rangel lo veíamos completamente borrado. Bueno, Lili, lo que yo te puedo decir básicamente es que, y yo creo que en las últimas semanas, yo creo que Julio ya estaba pensando en incluir a Borja, ya estábamos pendientes de él. A mí nadie me impuesto nada, por suerte, el presidente hablamos de fútbol y un poco le explicamos cuál es la idea, pero a mí nadie me ha dicho que tiene que jugar este y con todo respeto yo tampoco eso lo voy a aceptar. Yo creo que al final, hasta el tiempo que ellos decidan que yo esté acá, sí tengo que tener plenas libertades para tomar decisiones y todo el jugador que esté en cancha, lógicamente es porque lo he decidido yo. Lo de Rangel, yo creo que es un futbolista que nos va a ayudar muchísimo. Está claro que allí tenemos buenos jugadores. Está Carmelo, que ha jugado pocos minutos, pero que ha dado un rendimiento importante. En fin, yo creo que más allá de lo que pasó, el tema de Rangel, Julio, respetando mucho las decisiones pasadas, creo que es del club y como jugador del club y con el rendimiento que nos puede llegar a dar, me parece que sería un desperdicio no aprovecharlo. Profe, desde aquella vez que yo tuve la oportunidad de charlar con usted en Alicante, cuando llegó con la libretica después de manejar no sé cuántas horas desde Madrid a Alicante y que la impresión que uno se llevaba es, Amaranto tiene hambre de dirigir porque siendo ya Amaranto Perea, pedir permiso para venir a ver un entrenamiento, llegar con tu libreta y tu lapicero y con esa humildad uno tiene que tener hambre y cuando hablábamos de fútbol, Alicante, usted se demoró un rato con los periodistas que estábamos, uno quedó como con la sensación de este entrenador nos va a poner a pensar porque trae ideas y ahora usted decía en el análisis de juego de Junior que uno tiene que tener equilibrio a lo ancho de la cancha y que Junior era un equipo para jugar por banda. Uno a veces, Profe, choca con el gusto que tenemos cada uno de fútbol, entonces uno es más tradicional y dice, no, Sherman por la mitad y que el toque y la identidad y a Junior se le exige no solo ganar sino jugar bonito también, pero ¿por qué no nos profundiza un poquito más, Profe, en esa idea de aprovechar y de tener equilibrio al ancho de la cancha para atacar por banda? Sí, campo, volvemos a lo mismo un poco, yo creo que hoy el fútbol Sherman con la pelota es un futbolista muy claro, nosotros, digamos, ahí nos ha costado mucho, nosotros somos un equipo que todavía no tenemos esas posiciones largas que podamos llegar, digamos, a campo contrario, a portería contraria, a través de una buena circulación y por momento perdemos la pelota con mucha facilidad, entonces es ahí donde también hay que dar otra respuesta, el caso de Sherman, ustedes saben que Sherman ha presentado algunos problemas familiares y de alguna forma se ha perdido entrenamiento, esto lo ha tenido mentalmente yo creo que no a tope, y eso ha sido un motivo quizás por lo que de pronto Sherman no ha participado tanto, hoy está mejor, nos alegran mucho, yo lo veo más tranquilo, más contento, y vamos a mirar a ver de qué forma él puede entrar, creemos que aún no está para jugar 90 minutos a tope, entonces por momento hemos tomado la decisión de que entre casi en el segundo tiempo y nos dé esa tranquilidad, esa pausa que muchas veces necesita el partido, creo que contra Barcelona lo hizo bastante bien, y esperaremos a ver contra Independiente del Valle cuántos minutos nos puede dar y sobre qué calidad. Profesor, ahora que tiene usted un reto tan importante entre el torneo doméstico y el torneo internacional, imagino que recuerda mucho por ejemplo su época de Boca Juniors donde competían permanentemente en el torneo argentino y luego en la Copa con Mebol Libertadores, de esa época que recuerdos respecto por ejemplo al manejo de grupo y aprovechar cada práctica y cada momento le quedaron pensando en aplicar todo eso que tuvo en su momento como experiencia de jugador ahora en el rol del técnico del Junior de Barranquilla, un conjunto muy importante en el país y reconocido internacionalmente. Yo creo que son épocas diferentes, yo llego a Boca, estoy solamente un año, llego sobre un equipo ya con una estructura muy grande, muy formada y es totalmente diferente cuando tú juegas al fútbol, lo único que te preocupa es jugar al fútbol, pero hoy cuando estás a cargo de un club al final tienes que gestionar demasiadas cosas, son muchísimos jugadores con diferentes pensamientos y no es fácil, por suerte está Lucho Grau, está Alejandro Cáceres, tengo compañeros que nos están ayudando muchísimo en ese sentido y nosotros también, nosotros no estamos acostumbrados a jugar cada tres días, me parece que es una situación nueva, por más que querramos insistir en que el bolista colombiano puede competir al gran nivel cada tres días, yo creo que todavía nos queda bastante. Entonces tenemos que ir encontrando, digamos, esa fórmula donde vamos de alguna manera rotando a los jugadores que nos puedan también ayudar a ganar, porque acá se trata de ganar. No es fácil, no es fácil, pero bueno, intentaremos siempre sacar lo mejor de los jugadores y que quienes estén en mejores condiciones, no solamente mental, sino físicamente, pues nos puedan ayudar. Claro que sí. Lucho, los directivos del conjunto junior de Barranquilla, ¿qué le han dicho usted? Bueno, lo que se pueda contar. Prometido, el tema de estar solo hasta diciembre, ellos han sido claros que después de diciembre buscarán un técnico o todo depende de los resultados. ¿Cómo está la situación? Porque te está yendo bien, te va a ir bien, porque eres un hombre, repito, juicioso, porque conoces el tema y los jugadores, si los jugadores colaboran y rinden, pues al junior le va a ir bien. ¿Y qué pasará entonces después de diciembre, Lucho? No, Javier, la verdad es que lo que hemos hablado básicamente es que la intención de ellos es que se termine hasta diciembre, hasta ahí. Y para mí no me preocupa eso realmente, yo no estoy pensando en qué va a pasar mañana. Yo entiendo que el junior puede estar buscando entrenadores, el junior es un club muy grande. Y para mí lo importante básicamente es el día a día. Yo hay cosas que no puedo controlar y lo único que yo puedo básicamente hacer es trabajar en el día a día y que ojalá los resultados nos permitan ganar tiempo. Y sabemos que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Mañana pierdes y sales. Entonces, la intención de ellos es que me quede hasta diciembre, pero entendemos que los resultados al final te darán la posibilidad de quedarte o no. En ese sentido, no tengo ninguna preocupación. Profe, lo saco un momentico del contexto junior. Si ve que a veces uno entra a Instagram y comienza a seguir, a seguir, a seguir, y hundir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y termina en Instagram que uno después no sabe cómo llegó. Cierto. Bueno, un día que estaba desocupado, comencé a hacer eso y terminé en el Instagram del hijo de Amaranto Perea. Y resulta, profe, que ya firmó contrato con el Atlético, el hombre está allí en el Atlético, se nota que es querido por todos en el Atlético. Y ustedes, es el mismo caso de Juan Pablo Montoya, habla un poco de lo que vienen haciendo los hijos ahí abajo. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa experiencia, de lo que es estar lejos, obviamente, de la familia y del futuro que tiene su hijo en el Atlético? Bueno, Campo, no es fácil estar lejos de la familia, ¿no? Yo creo que al final es una apuesta bonita, pero también son muchos meses de estar lejos de la familia y es lo que tiene el fútbol, ¿no? Quizás te distancia un poco de tus seres queridos. Por suerte, mi esposa ha sido deportista, mis hijos han crecido en este ambiente, el padre en muchas concentraciones y lo entiende. El caso de Juan, bueno, Juan es un futbolista que la verdad es que ha ido evolucionando mucho, muy bien. Creo que hoy, como tú lo acabas de decir, firmó contrato hace más semanas, un año, hace pocos meses volvió a firmar una renovación, ampliando, digamos, su estancia en el club. Y hoy entendemos que es una apuesta del club, ¿no? La verdad que el club lo valora muchísimo. Por suerte, Simeone lo ha llevado a entrenar en algunos momentos con el equipo profesional. Y él está contento, está cómodo, cosa que me alegra mucho. Yo creo que lo más importante de todo, y esto lo he dicho muchas veces, que es un buen chico, sabe básicamente que le van a exigir mucho porque está detrás de él la figura de su padre. Pero bueno, está bien, está concentrado, ama el fútbol y creo que va por buen camino. Después, el tiempo ya, pero creo que de momento se perfila bien. Empieza también a depender de él. Claro, ¿no? Y se parece más a Luis Amaranto Perea que Luis Amaranto Perea. O sea, el hijo se parece más a Amaranto Perea que al mismo Amaranto Perea. Es igualito. ¿De qué posición juega, profe? Sí. Bueno, yo creo que físicamente algo tenemos, pero futbolísticamente no tenemos absolutamente nada. Lo único que podemos tener en común es la potencia, algo de velocidad, pero en futbolística es extremo. Ah, ese salió bueno. Ay, que juega por la rata, un poquito más adelante. Ese es el Perea Calidoso. Claro, ese es el Perea Calidoso. Hoy, por suerte, sí, es el Perea Calidoso. Hoy, por suerte, bueno, en su equipo es el que más asistencias ha dado. ¡Qué bien! Y también tiene gol. O sea, no es el gran goleador, pero es un futbolista que... que la verdad es que si sigue creciendo de la forma como está creciendo, seguramente va a tener su oportunidad. Y joven de Selección Colombia, porque ha estado en microciclos de la categoría juvenil y prejuvenil. Así que es importante tenerlo ahí en el radar. Es un Perea, simple y sencillamente. Bueno, Luis Amaranto, profe, un abrazo. Y esperamos un gran resultado mañana en este partido de Copa Libertadores de América, porque creemos y sabemos que Junior va a retomar el rumbo en la Libertadores. Ya lo hizo, ya ganó su primer partido. Y el reto es bravo, pero creemos en el equipo y creemos desde luego en ti. Cuídate mucho, un abrazo. Y a trabajar. ¡Chao! Gracias, Lili y compañía. Un abrazo. Saludos. Gracias.